Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Aline y el día de hoy les traigo unas mangonas con chamoy que quedan deliciosas. Solamente necesitas poquitos ingredientes y las puedes utilizar para venta. Al final del video les voy a dejar presupuesto o también las puedes utilizar para comértelas tú y tu familia. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita si es que te gustan este tipo de videos, me ayudarías muchísimo. Y pues bueno, les mostro los ingredientes. Vamos a necesitar un kilo de mangos. Chamoy, este lo encuentras en cualquier supermercado donde venden las salsas. Vamos a necesitar vasitos de estos. Yo voy a utilizar del número 5 y medio, pero tú puedes utilizar del número que tú quieras. Estos palitos yo los compré en la papelería, me costó 6 pesos la bolsita. Plástico adherente, este es opcional. Azúcar, yo utilicé un poquito menos de media taza y una taza de agua. Lo primerito que vamos a hacer es quitarle la pulpa a los mangos y yo lo hago de esta manera. A mí se me hace muy fácil así, pero tú hazlo como tú quieras y como tú te des modo. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! Hay que quitarle muy bien a todo el huesito toda la pulpa de mango para que aprovechemos todo el mango Una vez que ya tenemos toda la pulpa de mango en nuestra licuadora vamos a agregar la cantidad de azúcar que nosotros queramos Aquí yo les voy a mostrar cuánta azúcar utilicé Fue casi la mitad pero me sobró un poquito y quedó perfecta de azúcar, no necesito más y no le sobró Vamos a agregar la taza de agua Y vamos a licuar aproximadamente 3 minutitos hasta que quede súper bien licuado Y ya que queda así, vamos a agarrar nuestros vasitos Y lo primero que le vamos a poner es el chamoy La cantidad de chamoy es la que tú quieras, yo lo voy a poner así como les estoy mostrando Pero si quieres le puedes poner más o le puedes poner menos Después con mucho cuidado vamos a agregar nuestra pulpa de mango de esta manera Y así va a ser un efecto que se va a ver bien bonito Y se va a ver unas partes el mango y unas partes el chamoy A mi la verdad es que me gusta mucho como se ven estas paletas, quedan bien bonitas En total me salieron 8 paletas de este número de vaso Para que más o menos se den una idea, si las hacen más grandes obviamente les van a salir menos Ahora para ponerle el palito yo lo que hago es ponerle el plástico adherente Para que el palito no se vaya de lado, sino que quede derechito Pero si tú no tienes el plástico adherente no te preocupes Mete tus paletas un rato al congelador y cuando ya estén más o menos congeladas Le pones el palito y de esta manera van a quedarte derechitas también Ya que las tengo todas listas, las voy a llevar al congelador por toda la noche Y al otro día así es como nos quedan Vean que bonitas, aquí las tengo en un vaso Yo las metí tantito en agua y ya nada más las empujé de la parte de abajo Y salen bien fácil La verdad es que a nosotros nos encantaron muchísimo Yo las voy a dar en 15 pesos Pero tú las puedes dar en el precio que tú gustes Estas las doy un poquito más caras que las de fresa Porque traen el chamoy Y aparte les puedes poner miguelito o lo que tú quieras A mí el kilo de mango me salió en 25 pesos Y el chamoy me salió en 10 pesos Le vamos a incluir también lo de los vasitos y lo de los palitos Fueron aproximadamente 50 pesos lo que me gasté Y pues bueno, nos vemos Bye